Voy a buscar el tesoro de noche De calentada A ver Está muy lejos Ah, está aquí Voy a ir a buscarlo Voy a ir a buscarlo de locura ¿Eso es un vendedor? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Culebra esta! Toma, culebra ¡Checkpoint! Check-in ¿Y esto? Esto es como para los que querían salir de la ciudad ¡Anda, qué guapo! Pero esto no estaba antes, eh Estas decoraciones son nuevas, tío ¡Anda! Pero bueno ¿Habrá piezas mecánicas por aquí? No sé, lo dudo, pero... Vaya tela Esto seguro que tiene Pero necesitas la llave inglesa ¡Hostias! Buah, militar Menos mal que lo he derribado ¡Oh! Una menos ¡Toma! Madre de Dios ¡Qué tiraco, eh! ¿Alguno más? Botiquín necesitaría Pero no tengo Cómete unos huevitos con tocino Y cómete una... O sea, bébete una botellita de agua Ni que sea Ahí dentro había uno ¡Eh! Hijos de puta Silla de mierda Dios mío, bendito ¡Qué puta mierda de luta hay aquí, ¿no? ¡Hombre! Se hizo de día ¡Buenos días! Cabrones Que me la queríais colar, eh Pero no me deis piezas mecánicas, tronco Ni una Es que ni una ¡Ay! Venga, que te abro Morir Morir Coño, esta tiene... Uy Esta tiene cagadero ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí dentro? ¡Onda! ¿Qué cazó caja? Caja de munición azul ¿Está bien? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Me cago en su...! El tubo usa un 15% menos de resistencia Bueno No está mal Menudo susto me ha dado Me he ido por el diudeno vaginal Anda, si esto está bloqueado ¿Qué acabo de activar? ¿Qué acabo de abrir? Ahora mismo te leo Y la ucha Dame un segundo Que la concentración me mata Como podrás Comprobar Eh, se ha abierto algo por aquí ¿Se ha abierto esto? Pero ¿Dónde coño me estoy metiendo? Que ha abierto Dios Pero y esto, tío Esto es completamente nuevo Esto es completamente nuevo Tronco Ahí va Ahí va Que se tropieza Hay partes eléctricas Me había acojonado por un momento Digo ¡Hostia! No, no Esas no valen Electro Es que no Es que Electro Lo llevo muy mal El tema del Electro No No ves que no ha sido mi género De nunca Como militar Como señora Madre mía Que manera de ganar experiencia ¿Qué pasa? ¿Que venís alguno por aquí o algo? Ay, si esto es donde antes Mira lo que hay aquí Molde de escayola Ahora los puedo hacer yo No está mal Ay, qué susto Clipado Aquí nada Vale ¿Qué coño, tío? Un perrete Un perrete ¿Dónde está? Toma, hijo de la gran puta Ah, que esto lo tengo que pagar Toma ¿Qué coño? Voy a pagar Ni qué, Luismi Vamos, pillo de una apocalipsis Una máquina de esta Y le Esa no me la vi de venir La verdad Por aquí he venido Esa no me la vi de venir Pero si es que hay aquí Movidas militares Y de todo Pero, tío No, movidas militares Y luego ya ves tú ¿Qué hay aquí dentro? Si no hay nada Ni una taquilla Que se pueda abrir Ni nada, tío Qué mierda de tienda de campaña Te lo prometo, eh Te lo prometo que sí Muere, hombre ¿Quién viene? ¡Epa! Digo, ¿qué es eso que veo ahí en medio? Puto buitre Muera usted, señora Coño Impresionante Un palo de madera De nivel 2 Mira este A ver si salta Vamos, salta Hostia En breve viene la horda Por cierto En breve viene la horda Las pastillacas Que vienen muy bien Eso te da plástico No quiero plástico Muy pronto Va a venir Dios Va a venir Cristo Va a pecar A la tierra Como nunca he visto En tu vida El día de juicio El día de juicio Está aceptando ¿Quién es el mesenjero de Dios? ¡Jesús Cristo! Mucho tema militar aquí ¡Ay, qué susto! No gano hoy Para sustos Creo que los que suenan Están fuera Madre mía Un chuletón Estamos en Apocalipsis Estamos en Apocalipsis Estamos en Apocalipsis Esto tiene 5.000 Pero espera, espera De momento No lo voy a atar Y esto Ah, mira Esto sí está abierto Mesías escopetero A ver Luego no hay ni un arma Ni nada Pero bueno Aplicación de rifles De asalto Metalleta de tubería De calidad 5 Métetela en el orto Si quieres ¡Vaya mierda! ¿Qué? Ah, que es un... Un de esto Digo, ¿qué hay ahí dentro, tío? ¡Hostias! Voy a morir Es posible Se me ha roto el arma No tengo la esta de escayola No me la he traído No A ver la cabecita Joder, que duro es A ver... Toma Por tanta dureza ¡Vaya disparo de mierda! Le he dado En un pie Le he dado Muérete, bicho Muérete Asqueroso ¡Hala! Trate de tocar las pelotas ¡Hombre! No mal que se ha hecho de día Por lo menos se ve algo más ¿Y qué hay por aquí? ¿Algún botón o algo? Pues yo no hay nada ¡Ay! ¡Uf! Me podía haber hecho mucho daño ahí ¡Ahí va! No puedo correr, tío Es verdad ¡Coño! Me va la olla ¡Cuidado, eh! ¡Cuidadito! No puedo correr Y se me olvida, tío Tengo una fracturaca Luego la gasolina hará falta Ahora no, pero... ¡Madre de Dios, tío! ¿Pero dónde me estoy metiendo? Que es donde se retenían A los del COVID, ¿no? ¡Madre de mi vida! ¿Alguno viene corriendo? ¡Hostias! ¿Ese va a venir corriendo? ¡Ese va a venir corriendo! ¡Corre, corre! Yo lo siento mucho Pero el bicho ese es un cabrón Toma disparo A ver, para quieto, eh No le he dado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero para, para Para, muchacho Vaya Para disparos de mierda Que le estoy pegando, eh ¡Asómate al balcón, bella moza! No se asoma ¡Joder! ¿Pero no estáis viendo que hay una puerta ahí al lado? ¡Hombre! El pedazo de flipao este Vamos, hazme lo mismo que me hacías en el colegio Flipao Cuando estuve en la escuela aquella La que me asomé ¡Vamos! Esto no explota Tristemente, no ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Espera ¿Dónde está la escopeta? Aquí Un momento, eh Que te voy a meter un cartuchazo Espera, hombre Espera Espera ¡Hala! A tomar por culo ¿Has visto? ¡Qué fácil! Espero que merezca la pena lo que hay aquí, eh Que vamos Pero piezas mecánicas Como que no os apetece darme, ¿verdad? Pero Dios mío, tío ¡Hala! ¡Hasta de puta! No sé si la he matado O si no la he matado ¡Dos zombies! Si yo hago así Y así ¡Muchas gracias! ¡Hala! ¡Estupendo! Los zombies también te sirven Para apoyarte encima de ellos ¿Y esto? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué tengo eso bloqueado? Prefiero que ahí hay un bote de comida Por lo menos A ver Los que habéis salido antes Vengan otra vez ¡Vaya! ¡Hija de! ¡Hija de! ¡Hija de! ¡Morid! ¡Madre mía! ¡Qué duras! ¡No! Bueno, una menos Estoy jodidiki, eh Estoy jodidiki ¡Adiós! ¿Quién coño ha flotado? ¡Ha sido el bidón! ¡Hostia! Esa sí que no me la vi de venir, eh Ah, y estos han roto allí fuera Toma, por romper Yo también te rompo a ti la madre Cabrones Un baloe vera de este No Tengo que aplicarme esto Como un... Hola, muerto No, pero no ¡Pero no! A ver Uno menos ¡Hija de la gran! Dos menos Joder Vamos a bajar Vamos a bajar No bajan A ver ¿Qué tiene esto? No bajan Anda, mira ¿Puedo hacer martillos de orejas de calidad? ¿Cuál? ¿Tres o dos? No me he fijado bien ¡Hala! ¡Muere, hombre! Vamos, salta tú también ¡Venga! ¡Salta, hombre! ¿Por qué no salta? Que hay uno por aquí al otro lado, eh ¿Pero por qué no salta este? ¡Es tonto, Link! ¡Vaya! No sé si le instalas Mopole el de zombies cachondas Y el de las enfermeras de Silent Hill ¡Claro! Y lo streameo como... Papulince Un clipazo Y ahora los 30k Para el movimiento del culo ¡No, hombre, no! No me hagas esas cosas Yo por mí lo pondría Pero no sé cómo voy a poder enseñar eso en directo, Papulince ¡Anda! ¡Una pieza mecánica! ¡Ay! ¡Bien! Me voy a poder hacer la... La llave Por fin Por fin Por fin Por fin Preparamos cada uno Todos juntos Para vara Anda, la primera Joder Mira, uno de bates ¿Qué es eso que he cogido? Vale Mira Mira por ocho Además que digo mira Y es una mira Ah, no sé qué Un comedia 20 huesos fuera Esquisto vomitinoso de este Y una hoja ¡Hala! ¿Y todo eso es lo que había? Pues tampoco te creas que había tanta cosa, eh Esto para la escopeta Mira qué pedazo de mirilla, tío Mira, mira dónde está rompiendo Mira ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza o qué? Se ve que no Ahí va Me ha vuelto a subir La movida esa, tío Por correr ¡Eh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es esto? Lanza de acero Sería para vender En todo caso ¿Qué puedo yo tirar? 26 de pólvora Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vamos a ver Sí que hay cosas aquí, eh Sí que había, sí No me las esperaba yo, la verdad Fabricación de rifles de asalto Vale Ah, por cierto Hablando de rifle Que luego se me olvida ¿Qué me pide el rifle de caza? Ah, pero tengo que tener la mesa de trabajo Mire, lo podría hacer, eh Lo podría construir Este, este, este es la pollísima Rifle de francotirador Y de palanca Anda, un Wichester ¡Qué guapo! ¿Qué tenemos? Mejora la fabricación de escopetas Tengo 3 de 100 Vaya puta mierda Vamos a probar suerte A ver Uf Menos mal Adiós Tenemos Herramientas de reparación Herramientas de rescate Y bates Y lo demás Bueno 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 Tampoco es gran cosa A ver ¿Qué puedo yo tirar? 49 adoquines Ponte aquí esta pistola De momento El de percepción Es el que tenía ¿Verdad? Joder También tengo que tener Puntería No me jodas Eso por ahí Y eso por ahí Ala No, no ha sido para mucho Eh, no te creas Ya estaría Bueno Por lo menos Hemos looteado esto Y voy a poder hacer La llave inglesa Esto Parece Tiene pinta como de que hay una palanca O algo ahí Hay más cosas Joder Pero ¿y esto? Explosivos y armaduras Armaduras ligeras De calidad 5 Clipas, eh Armaduras medianas De calidad 5 También ¿Esto que está dentro del sitio Que estaba cerrado? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Me parto los cojones Explosivos Esto lo vamos a cambiar Por Un clavo Hostia Si esto la estantería ¡Anda! Corro de granjero Guantes de nómada ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuánto vale esto? 160 En los guantes 180 Prácticamente Daño irradiado ¡Ah! ¡Le hago más daño A los irradiados! ¡Oh! ¿Y esto que hace? Movilidad 8% Más Aumento de ruido 20% Resistencia Tal Daño irradiado Esto Fuera La tela Fuera Y de lo que queda Me quisiera llevar todo Voy a tirar esto Voy a tirar ¿Qué tiro, tío? ¿Esto cuánto vale? 10 Fuera ¿Qué más? ¿Esto cuánto vale? 7 Fuera Dámelo todo A ver El casco este Botín ¡Ah! Este es para el botín Es que este me mola El de brigón, tío ¡Míralo! ¡Qué pintas me lleva! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Así mismo Y ahora subo por aquí ¿No? Pero, tío Esto se acaba algún día La zona esta ¡Ay! Me he vuelto a hacer daño ¡Filipollas! Son las maletas Son las maletas de antes Fíjate, chaval Desde que estoy aquí dentro Voy a seguir yendo a Hacia el tesoro ¿He visto una trampilla? ¿Esto es una trampilla? No, yo creo que no Vamos a ir despacito Para allá Venga Aunque no tengo hueco Ya con todo lo que he cogido Ahí dentro Desafío Entra la nieve Completo Anda Mira tú que bien Ahí se está ahí Lo veo No, no lo abre Bueno Pues a golpes A ver ¡Ay! ¡Un AK de nivel 4! Si ya solo por eso Ha merecido la pena ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Un AK de nivel 4! ¡Madre de Dios! Espérate Partes de lanza fuera Y esa munición de Magnum Me la llevo Vamos, que si me la llevo Ya te digo yo a ti Que si Bolas de nieve ¿Pero esto para qué será? Decetas Batido de zumo de yuca Te pide bolas de nieve Ah, claro Porque es un Es rollo un smoothie Es rollo un smoothie Esto fuera Corre Corre Que vienen Creo que vienen Ah, no No vienen Es raro No viene nadie Ahí hay un puma, eh Sí que vienen Sí Sí que vienen Menudo AK, eh Me viene para la base Pero ya mismo Toma Hostión Ah, y para allá El resto hay un Airdrop A ver El resto para acá Mira Hay un Airdrop aquí Pero no Prefiero ir a la base Primero Ahí Vámonos Me voy Pero vamos Pero vamos Que si me voy Que ha soltado Ah, las balas Suelta eso un momento Modificar Ponle esto Y ya No le puedo poner nada más No le puedo poner esta mejor No Tiene que ser la por dos Alas El inventario está lleno No puedo coger esas balas Joder, que triste Y el puma ese Como venga Pues le tendré que repartir Plomo Mira que pedazo de AK Sí, mola, tío Menuda pedazo de AK Mira el puma Y canta Pavo real Pavo real Poo A todos los que me escuchan Aquí les vengo a cantar Un gorrión venezolano A tomar por culo Anda, mira Y me ha dejado hueco Para pillar la carne Pues estupendo No sé lo que estoy tirando ahí Hueso, grasa, animal Tiro la grasa Que no es que tenga mucha A ver la llave inglesa Que ahora sí puedo Ahora sí Ahora sí A meguo Rastrear Vale Me vas a dar Dieciocho de estos Dieciocho eran Ah, sí Si me lo pone ahí arriba Cállate Me vas a dar Esto Y tres cintas de embalar Así Llave inglesa de calidad Dos Fabricar Ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar Un pedazo de AK, tío Oh Estoy super happy, eh De este pedazo de AK Esto te diría De ir a buscar Un pelín de hierro Un pelín A ver si encuentro Un poco de hierro Por aquí ¿Esto era hierro? Ah, no Mira dónde hay hierro Pues voy a coger bien De hierro ¿Qué te crees que no? Mira, mira Todo el hierro que hay aquí Mira, mira, mira Oh ¿Qué necesitaba para Pita Palea? Nivel de fuerza al 7 Joder Mon die ¿Dónde está la gritona? Tiene que haber una gritona Por aquí ¿O es una mini horda? Es una mini horda Creo, eh Me van a matar Me quieren asesinar, eh No hay una gritona, ¿no? Menos mal que se han quedado ahí paradas Porque con la niebla no me ven Es una mini horda No es que haya No es que haya una gritona, tío Pero qué duras que sois, ¿no? Toma, una menos ¿Esta está viva? Sí Toma, por estar viva Y... Llave inglesa Ah, 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 ah Vale Ponte el cuchillo ahí Vamos a dejar bloqueado No tiene las herramientas necesarias ¿Cómo que no? Ah, claro Me faltará mejorar esto Esto de aquí arriba Debería hacer un fuelle ¿Qué pide un fuelle? A ver Fue... Fuelle avanzado Madera, cuero Tubería, cinta y clavos Fuelle avanzado ¿Puedo hacer dos? Puedo hacer dos Venga, háztelos Fuelle número uno Lo ponemos aquí Y fuelle número dos En cuanto esté Lo ponemos aquí Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Pum! ¡Hala! Ya tienen fuelle las dos Con lo que van a quemar Un poco más rápido A ver Que quiero mirar también En la mesa de trabajo ¿Qué te pedía? Creo que me tenía que conseguir Los cosos estos Míralo Las piezas mecánicas Lo demás lo puedo tener todo ¿Y clavos? ¿Qué te gastan hacer clavos? Uno de hierro ¡Tía! Voy a hacer como unos 200 Para tener Y otros 200 aquí Sí, ¿por qué no? Y puedo hacer de esto también ¿Cuánto? 32 Nada más No es mucho Voy a estrenar la llave inglesa Voy a darle a unos coches A ver si puedo sacar Unas piezas mecánicas Y me puedo hacer La La minimoto ¡Ay! ¡Qué susto! Joder A la pinga me tenéis A ver si me das Piezas mecánicas De esas Necesito un montón Tío Bueno, tenía que buscar La miel Primero Espérate Voy a buscar Voy a buscar A ver si tengo Un botecito de miel Con un poco de suerte Mira Piezas mecánicas Pero te das Muy poquitas Tío Bien Seis Total Nada, ¿eh? Mira, te traigo esto 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 Eso no cuela, ¿eh? Eso nunca cuela, cabrón ¿Tienes huevitos? No parece Elimina zombies Me dará tiempo Es que quería ir al airdrop En verdad Pero bueno Mira, estos te dan más Necesito hasta 20 Para hacer el banco Más otras 12 Necesito 32 De estas Uf Pero tengo un AK Un AK Aquí se entra por abajo Tengo un AK Te meto así una hostia Hijo de puta Puedes morirte Coño Recolecta piezas eléctricas Completo Anda, mira tú que bien Y esto me dará ¿Qué me dará? No me está dando nada ¿Verdad? Ah, me da hierro Nada más Vaya mierda Mira este Home run Me gusta hacerle home runs A ver Los desafíos que he hecho De estos Esto es por haber visitado la nieve Luego de aquí Tengo La de recolectar piezas eléctricas Y Ah, y mecánicas Voy a ver el agua Vale Perfecto Eh Paquete de munición Eh Con que sí Hola Y adiós Quédate dentro Despeja zonas Todavía me falta algo Ahí, ahí Esa cinta de embalarto buena Mira Y esto Fuera Más cinta Bien Impresionante Ese suelo Es que no me fío De que se hunda O algo Es que no me fío Siéntate ahí La taza Hombre Siéntate ahí La taza Madre mía Como sangra el tío Exagerado A ver Ah, tío Hay que despejar Todavía quedan cabrones Y esto me dará Piezas mecánicas A ver No Me las da eléctricas Creo que es más bien Los coches A ver, a ver Pero ¿dónde vas? Piezas 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 Mira, otro de medicinas Adiós Y voy petado, ¿eh? Fuera Fuera Anda, una olla Pues esta me viene bien Papel De mierda Adiós Todo el día Liándola, hombre Y ¿Dónde vas tú tan rápido? Es que ¿Cómo reparte Este pedazo de bate, tío? Es que Dios Es que Dios Este pedazo de bate Madre de mi vida Muerto, ¿no? Y hecha la misión Vale Tela, tío Párate, Lita Nunca mejor dicho A ver Anda, logro Fabrica 5000 objetos Vale Con mucha gracia, loco Yo que sé ¿Qué te voy a decir? Voy a tirar Carne podrida Esto fuera Esto fuera Esto fuera También Esto se lo voy a vender Esto dámelo Bueno, y esas dos cosas también A ver Armaduras La tela Que la llevo ahí Puños Y esto para vendérselo ¿Y qué? ¿Por qué lo cambio yo esto? Es que tenía que haber dejado los adoquines en casa Tengo que cambiarlo por la harina de maíz Y que sea Vale, me voy A la verga Lupe de aquí Hola, Rick A ver No sé si pillarle esto O esto Creo que le voy a pillar un bolsillo Pero antes Te tengo que dejar esto ahí Venga, va A ver Mira, para ti Para ti Para ti Estas tengo otra, ¿verdad? Para ti Para ti Para ti No, eso no puedo Herramientas de acero No, esa me la voy a quedar ¿Qué más? Para ti Creo que ya Elimina la infestación Venga, va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!